No sé si no sé si sea porque pues estuve un año fuera constantemente sin recorrerla como la recorrí ahora. Tú como tú qué crees? Si se ha cambiado algo. La ciudad cambia constantemente, no es la ciudad de México tiene como ese factor que cambia. Vienes un mes y después al otro mes y después al otro mes y ya hay una cosa nueva y otra cosa nueva y otra cosa nueva. Y al lado del café hay otro restaurante y al lado del café y el restaurante hay una tienda y después a los seis meses ya es otro café y es otro restaurante. Y así va cambiando, no? La Ciudad de México tiene que ser constante cambio. Es tanta la demanda y la gente que hay que tiene que ser constante el cambio, no? Sí, y justo también es lo que te iba a comentar. También veo edificios nuevos, o sea, edificios nuevos que yo me quedé que iban a la mitad. Y ahorita ya ya hay oficinas, ya hay departamentos. Una de las cosas que a mí me impactó mucho fue la eco bici, el eco bici que ya cambió. Ya cambió. Normalmente eran estas bicicletas rojas, la verdad muy sencillas. No, ahora ya, ya ya están padres, no? Ya sí, es otra cosa. Sí, están más pro, están brandeadas. Ya hasta se ve que aguanta más, más distancia. Ya se ve que no se destartalan tanto como las anteriores. Ojo, las anteriores las bendigo porque eran buenísimo. Bueno, sí, 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 pues o sea, cumplían su función y eran buenas y ahora ya están pro. Exacto. Sí, ya están más macizas, se ven cómodas. Y para el extranjero que está en la ciudad ya es más fácil. Ya hay mucho extranjero en eco bici, mucho hijo. Sí, y es una de las cosas que también podríamos platicar de los cambios que también vi antes de antes. Quisiera sacar de mi de mi ser esta situación con la eco bici, porque yo llegué con mi tarjetita. Claro, así de ah, voy a tomar un eco bici, va. Entonces dije dónde está el lector? Normalmente en las islas de las bicis hay un lector donde pegaba la tarjeta, se desanclaba la bici, la agarraba y vámonos, no? Tenía 50 o 45 minutos, me parece, para usarla, 45 y dejarla en la siguiente rack de eco bici. Ahora resulta que no había para la tarjetita, que ya todo es en aplicación. Ya en cabo eso ya y para allá vamos, no? O sea, ahora que nos toca pagar tenencia y predial y todo eso es ya se puede desde la aplicación Ciudad de México. Vámonos, pum, se acabó. Que por otro lado es algo muy cómodo ya digitalizar toda esa situación de pobres arbolitos. Ya, ya, ya papel, ya, 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 ya. Cada vez hace más calor en la ciudad, menos árboles. Totalmente. Y lo que más necesita la Ciudad de México es parques, parques, áreas verdes, cuidar los árboles que están. Otra de las cosas que fíjate que no sé si me impresionó o no me había fijado mucho en ello, es justamente eso también la cantidad de árboles que hay. Y justo pensaba ahorita con el calor que está haciendo y luego el momento de nublado y un poco de lluvia que vino. Me pensé que al final del día, gracias a los árboles también, tenemos un poco el clima o se presenta el clima que existe en la Ciudad de México. Yo creo que sí. Que al final del día es muy envidiable y muy comentado luego por los visitantes, ¿no? Sí, yo yo creo que sí. Es parte de el buen clima que tenemos es por tanto árbol y porque estamos revedados del valle, que es tanto árbol, ¿no? Sí, mucho bosque. Exactamente, exacto, toda la parte, seguramente me van a faltar más zonas boscosas, pero la zona boscosa hacia Puebla, hacia Morelos, ¿no? Sí, hacia... El Ajusco mismo, Bosco. Sí, cierto. Hacia Toluca, bueno, hacia... Sí, Santa Fe, hacia La Marquesa. La Marquesa, claro. Cuernavacas, Tres Marías. Sí, o sea, realmente, ahorita que lo mencionas, cierto, estamos rodeados de muy buena densidad verde. No es como que sales de la ciudad y es desértico, sino tienes que salir del valle para poder... Esto es para todos los que no. Para todos los que no ubican cómo está configurada la ciudad, está bien. Sí, que lo comentes, sí. Pero yo creo que eso es parte del buen clima de la Ciudad de México. Y aparte que sí hay buenos parques grandes para poder, no sé, sustentar el clima que hay actualmente, ¿no? Sí, totalmente. Aunque nunca hace falta. Nunca sobra, perdón. Nunca sobra. Entre más áreas verdes, más árboles o en los mismos parques, más árboles. Nunca sobra. Sí, y fíjate que, pues, también en los parques, aquí el de Pilares, que pasé por él, también vi que lo remodelaron, que pusieron a Docking Nuevo. Dije, guau. O sea, por ejemplo, es Pilares, Venados, están relativamente cerca. Sí, lo que son parques. Eso ayuda a ese centro de la ciudad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y el Bosque Chapultepec, que también es un atractivo turístico. Tienes que ir a la nueva sección. ¿Qué hay en la nueva sección? No, no me digas. Te lo dejo incógnita. Oh, hay algo nuevo ahí adentro. Tocó ir a donde estaba la Keiko. Ah, no, que eran los delfines, este... Ese parque acuático que había ahí. Ah, el Reino Aventura. No, no, no. Ahí en la tercera sección de Chupetepec. Ah, ok. Allá hicieron algo acuático. No, ahí estaba el... ¿No te acuerdas? No, no. No me acuerdo, ahorita me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahí ya no existe nada de eso y hace muchos años. Y ahora hicieron una extensión de Chapultepec, pero con bici, puedes ir a correr, puedes ir a hacer camping, puedes ir a... No sé. Oh, eso es bueno. Habilitaron como que sí, o sea, lo habilitaron para que tuviera más usos o le pusieron más cosas para que la gente conviva. Y fíjate que, pues sí, la verdad, digo, wow, ha pasado un año y sí veo cómo se ha movido la ciudad, como dices, y no tenía presente que tal vez, como dices, tienes razón, es una ciudad de constante movimiento. Tal vez todas las ciudades tengan sus movimientos. Sin embargo, a mí me impactó del tiempo que viví aquí y que vi cómo se hacían los cambios, aparecían las cosas. Y del año en el que me ausenté y regresé y ahora sí la recorrí un poco más a fondo y vi cosas que dije, wow, esto sí. Es que mira, yo he hablado con... he ido a grandes ciudades y en muchas, en Estados Unidos te dicen, es que esta ciudad no duerme, pero sales a las 12 de la noche y no hay una farmacia, ¿no? O sales a, no sé, a comprar pan y a las 11 ya no hay nada, ¿no? O sea, ni modo. Y me ha tocado hablar con gente que es el que viene del extranjero y dice, es que esta ciudad de verdad sí no duerme. La Ciudad de México es la verdadera ciudad que no duerme. O sea, ahí encuentras todo a la hora que sea. Hay gimnasios, 24 horas. Sí. Farmacias, 24 horas. Panaderías, 24 horas. Pues ya con eso, ¿no? Farmacia, pan. Tacos, 24 horas. Tacos, 24 horas. Sí, 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 sí. Si quieres echarte un taco. Tiendas de conveniencia, 24 horas. Hay todo, 24 horas. Eso es cierto. No me había puesto a pensar. Fiesta, 24 horas. Tamales, 24 horas. Torta de tamal. Torta de tamal, 24 horas. Y sí, también aquí la gente afterea mucho. Y sí, o sea, hay también. Fiesta, 24 horas. O sea, esta es la verdadera ciudad que no descansa. Ese dato que tiras está muy interesante porque sí, no me había puesto a pensar y me parece que sí, exacto. O sea, cosas para... Y el mismo extranjero te lo dice, es que aquí sí hay 24 horas de servicio. Sí, claro. Ok.